Somos de las 12, nos fuimos de Rose Hoy voy a lo loco, ustedes me conocen No hay que donde tengo, pa' que se lo gocen Saben quién es Barbie, le presenta a Jose Y yo no me complico, cómo te explico Que a mí me gusta pasarla rico Cómo te explico, no me complico A mí me gusta pasarla rico Después de las 12 salimos a buscar el party Ando con los tigres, estamos en modo safari Con un fue violento que parecemos escarillos Tomando vino y algunos fumando maíz La policía está molesta Porque ya se puso buena la fiesta Pero estamos legal, no me pueden arrestar Por eso yo sigo hasta que amanezca en ti Y yo no me complico, cómo te explico Que a mí me gusta pasarla rico Cómo te explico, no me complico A mí me gusta pasarla rico Y yo no me complico, cómo te explico Que a mí me gusta pasarla rico Cómo te explico, no me complico A mí me gusta pasarla rico Yo sigo la fiesta, no vamos a parar Aquí solo se para, así llama mi mamá Hoy me tocó seguir, la gente pide más Me invitan por aquí, me invitan por allá Y vamos a seguir, las botellas llegan y no las pedí Sola la casa, ya están todas solitas Si saben cómo uso, para qué me invitan, pa' qué me invitan Vamos a seguir, las botellas llegan y no las pedí Sola la casa, ya están todas solitas Si saben cómo uso, para qué me invitan, pa' qué me invitan Yo no me complico, como te explico, que a mí me gusta pasarla rico Como te explico, no me complico, a mí me gusta pasarla rico No me complico, no, yo no me complico Nah, yo no me complico Somos de las doce, nos fuimos de roce Hoy voy a lo loco, ustedes me conocen ¿Dónde te digo? Pa' que se lo gocen ¿Saben quién es Barbie? Los pesan tajos Y yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico ¿Cómo te explico? No me complico A mí me gusta pasarla rico Después de las doce salimos a buscar el party Ando con los tigres, estamos en modo safari Con un fue violento que parecemos escarillo Tomando vino y algunos fumando mari La policía está molesta porque ya se puso buena la fiesta Pero estamos legal, no me pueden arrestar Por eso yo sigo hasta que amanezca en ti Yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico ¿Cómo te explico? No me complico A mí me gusta pasarla rico Que siga la fiesta, no vamos a parar Aquí solo se para, así llama mi mamá Hoy me toco seguir, la gente pide más Me invitan por aquí, me invitan por allá Y vamos a seguir, las botellas llegan y no las pedí Sola la casa, ya están todas solitas Si saben cómo uso, para qué me invitan Pa' que me invitan Vamos a seguir, las botellas llegan y no las pedí Sola la casa, ya están todas solitas Si saben cómo uso, para qué me invitan Pa' que me invitan Yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico Yo, 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 yo Eyy, ey No me complico, na' Yo no me complico, Nah, yo no me complico Somos de las doce, nos fuimos de roce Hoy voy a lo loco, ustedes me conocen ¿Dónde tengo? Pa' que se lo gocen ¿Saben quién es Barbie? Los presentes a José Y yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico ¿Cómo te explico? No me complico A mí me gusta pasarla rico Después de las doce salimos a buscar el party Ando con los tigres, estamos en modo safari Con un fue violento que parecemos escarillo Tomando vino y algunos fumando mari La policía está molesta porque Ya se puso buena la fiesta Pero estamos legal, no me pueden arrestar Por eso yo sigo hasta que amanezca en tronco Y yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico ¿Cómo te explico? No me complico A mí me gusta pasarla rico Y yo sigo la fiesta, no vamos a parar Aquí solo se para, así llama mi mamá Hoy me tocó seguir, la gente pide más Me invitan por aquí, me invitan por allá Y vamos a seguir, la botella llegando y no la pedí Sola la casa, ya están todas solitas Y vamos a seguir, la gente pide más Y vamos a seguir, la gente pide más